Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida hoy? Hoy pensaba cuántas cosas nos alivian momentáneamente en el corto plazo. A veces tomás una píndora, un ansiolítico, sin saber en la que te estás metiendo, pero sentís cierta paz, momentáneamente cierta paz. Y también podés sentir cierto alivio cuando te llega el sueldo a fin de mes. Es más, es algo que se dice comúnmente, pero tenés eso fijo. Por lo menos sabés que a fin de mes tenés esa platita. Y nos seguimos alimentando con frutas llenas de tóxicos. Y bueno, pero si te vas a fijar así, no podés comer nada, que vas a leer todo el prospecto. Eso decía mucho mi papá, si me pongo a leer el prospecto, no tomo ninguna pastilla. A mí eso me costó un marcapasos, no leer el prospecto. Se supone que tenemos consentimiento informado. Y así también pasa con ciertos amores. Es tan bonito, es tan servicial, me dice cosas tan lindas. Y vamos dejando de lado datos, información que nos va dando la persona al conocerla. ¿Cómo hacemos para que esas cosas dejen de gustarnos? El sueltito a fin de mes. Esa amiga tóxica. Ese supuesto amor de un narcisista. No funciona así. Nunca funciona así. Hay que irse. Hay que desacostumbrarse. Hay que darse tiempo. Lo que pasa es que no nos gusta sufrir. No nos gusta pasar por el dolor de la abstinencia. Entonces nos hacemos los giles, diríamos los argentinos. Nos hacemos los tontos. Con ese sentido tan profundo de humillación. De que por acá no, no tengo que escribir, no tengo que contestar, no tengo que reaccionar. ¿Fue un golpe o me mareé? Y sabemos que estamos perdiendo el tiempo. Irse. Irse para empezar a sanar. Irse. 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 Soltar. Soltar. Soltar el dolor. Claro que vamos a sufrir. Al principio vamos a sufrir. Es un autocuidado a largo plazo. Qué rico es quererte, diría Silvia. Qué rico es quererte. La verdad es que no necesitas ese trabajo. Te necesitas a vos. A tus ideas. A tus proyectos. A tus sueños. A tus posibles emprendimientos. Necesitas desintoxicarte de eso que te hicieron creer. Necesitas verdad. Necesitas valentía. Necesitas salirte de esas acusaciones de que no podías. No valías. Necesitas ponerte a prueba. Y si darte cuenta de que tal vez el camino no es fácil. Uno por inercia. Responde. Va al mismo trabajo. Acepta. Hace siempre lo mismo. Es una inercia. Es una zona de seguridad. Fíjate. Y no sabes a dónde va a llevarte. Uno no tiene ganas de dejar la costumbre. Uno no tiene ganas de dejar a un psicópata ni un trabajo seguro. Uno no tiene ganas de dejar la bebida. Pero seguro que si estás en medio de una bodega, en contacto con el psicópata o con el narcisista. Si vos no te prendes a tus sueños, yo te aseguro que nunca vas a dar el primer paso. Y te lo aseguro, no solamente por haber estudiado de chiquita, desde que tengo 14 años. Haber cuestionado libros. Haber buscado lo que conjugaba con mi verdad. Haber desechado mucha información que no me parecía seria. Te lo digo por haber vivido profundamente la desdicha, la desazón, el desamparo más profundo. No es que tengas que armar todo perfecto y luego saltar al vacío. Eso no va a pasar nunca. No es saltar a lo seguro, porque no hay seguro. No hay garantías. Solamente hay caminos verdaderos. Caminos llenos de verdades, de almas, de corazón. Y aquello que tiene corazón y alma, es para mí todo lo que está bien en la vida. Vos sabés. Yo no tengo dudas de querer ir a un refugio de animales rescatados. Ni de que vibro al son de la salsa. No tengo dudas de cuánto amo a Chiru y a Martina. Yo no tengo dudas de que me gusta mirar el mar. Y tampoco tengo dudas de que me encanta hablar con vos. No tengo dudas de que me gusta mirar el mar. Después se mete, después se mete la mente. Con los no puedo, no podés, toca tierra, tenés hijos, tenés responsabilidades. Y ahí paran los sueños. Claro que podés. Vos podés. Vos podés. Dejate de los no puedo. Apaga esa vocecita y empezá a ver lo que sí podés. Empezá a notar lo que te quita energía. ¿En serio vale la pena responderle a esa persona? ¿Vale la pena que te pongas a escribir ese correo? ¿En serio querés seguir luchando para que el otro se dé cuenta? No. No se da cuenta. Y si se da cuenta, no le importa. Y al meterle ansiedad al tema, se hace más grave. ¿Sabes qué? Llegado el momento, vas a encontrarle la vuelta. Vas a saber cómo solucionarlo. Viví este instante, es lo único que hay. Este momentito presente, disfrútalo. La felicidad es el camino. Que el camino tenga alma. Que el camino tenga corazón. Hay que saber frenar. Hay que darse espacio para el dolor. A veces, es verdad. No es ir y salir y bailar y reírse a carcajadas. Necesitamos sanar. Y para eso, necesitamos espacios de paz. Para no seguir como en una inercia, haciendo siempre lo mismo. Necesitás volver a acomodarte. Duelen los años perdidos, pero podemos hacer algo con los años que vendrán. Duelen los desengaños, los abandonos, las mentiras. Duelen mucho las promesas incumplidas. Por eso, tenemos que frenar. Y por más que siga yendo a ese trabajo, estando en esa relación espantosa, donde te devalúan, te denigran y te confunden. Date un espacio de paz para frenar. Mirá. Sentí, sobre todo sentí. Para poder reconstruirte. Para poder tomar buenas decisiones. Frena. No vas a tener todas las garantías cuando saltes. Dejá de vivir en una inercia. Soltás al maldito, al malévolo, al narciso. Y vas a estar un tiempo triste. Estás sanando. Ese silencio es fructífero. Te estás enfrentando a tus fantasmas. ¿A qué te pasó para que no te vuelva a pasar de nuevo? Te estás enfrentando a tus tormentas. Te estás curando. Dejate curar. Vas a tener que pasar por la tormenta de poner el punto final. De cerrar el capítulo. De cerrar una puerta. De irse de un lugar para poner por fin la palabra final. Así se evoluciona. Así se crece. Date ese espacio de paz. Planealo. Planificalo. Soñalo. Y en algún momento vas a tener que dar vuelta a la página y dejar de rumear. Vas a tener que abrir las ventanas al nuevo sol. Al nuevo paisaje. A lo fresco. Es darte la oportunidad de vivir mejor en verdad. Y darte cuenta y reconocer. Aunque con dolor que lo que dejaste atrás te estaba dañando. Una vez me puse a refaccionar la casa como podía. Como me daba el presupuesto. Entonces me daba cuenta que por un lado arreglaba el baño. Por el otro lado pintaba todas las partes del comedor en donde había humedad. Había podido cambiar la heladera muy de a poquito. Hasta que en un momento me di cuenta que tenía que tirar la casa abajo. En ese momento me acuerdo. Estaba a queso. Me fui a Mar del Plata. Y tuve que tirar la casa abajo. Porque todo estaba mal. No era un pedacito que había que arreglar. Y así pasa con la vida. A veces hay que empezar de nuevo. Dándonos cuenta que aprendimos mucho. De que ya hay calles por las que caminamos y que no queremos volver a transitar. Y darnos cuenta de que habrá más amaneceres. Y más playas. Y más paisajes. Y más amores. Y nuevos amigos. Nuevos encuentros. Te propongo esto. Me hace bien. Y puntos suspensivos. Para soltar todo lo que nos hace mal en esta vida. Me hace bien. Así que empezamos por lo contrario. A mí me hace bien leerte. Me hace bien ver caminar al chiruso. Dando saltitos y saludando a todo el mundo. Me hace bien salir a la ruta. Sentir el sol de la mañana. Buscar deliberadamente buenas noticias. Mirar videos de animales felices. Escuchar música. Caminar. Cantar. Bailar. Me hace bien acariciar la panza de Martina. Me hace bien llevar correas largas a la playa. Para que el chirú y la martu corran y corran. Me hace bien pronunciarme. Y la libertad. Y las palabras lindas. Y el apoyo mutuo. Simple. Sin embargo nos quedamos hipnotizados frente a la televisión. Adictos a las malas. Nuevas. Nos intoxicamos con cadáveres en la panza. Con gente muy mala. Con hábitos destructivos. Nos quedamos en corazones tiesos. Inmodificados. Respondiendo a la misma gente que siempre dice lo mismo. Y que no tiene ganas de cambiar. Nos quedamos, nos quejamos, nos angustiamos. No. Si te ocurre algo malo no es porque te lo mereces. Ese es otro lugar en donde nos quedamos. En la culpa. No. No te gusta sufrir. No lo estás eligiendo. Estás haciendo todo tu esfuerzo. Y a veces. A veces no te sale. No dejes. Que encima de lo que estás tratando. El mundo te señale. Porque el mundo se la da de perfecto. Y de perfecto no tiene nada. Yo empezaría por eso. Por esa lista. Yo te invito a que armes tu propia lista. A mí me hace bien. Puntos ofensivos. A mí me hace bien. Ponelo en los comentarios. Ponelo en un cuaderno para vos. Arma tu propia lista. Y después podés pensar que sería bueno para tu vida. A mí me gustaría. Yo ya te veo con tu sonrisa adornando tu cara. A mí me gustaría hacer yoga dos veces por semana. Y tener la disciplina de ir a las clases de salsa. También me gustaría rodearme de gente amable, inteligente, sincera, relajada. Ya que estamos soñando, podemos soñar con lo que se nos vaya ocurriendo. Somos libres. Me gustaría estar con gente con quienes sería fácil estar. Compartir, charlar. Me gustaría leer más. Me gustaría tener algunos amigos divertidos, fieles, sencillos, confiables. Me gustaría viajar. Me gustaría revolcarme entre cerdos, chivitos, perros, gatos, gallinas. Me gustaría. No sientas ese me gustaría como una carencia. Todo lo contrario. Que sea un juego. Una caricia. Por ejemplo, me gustaría trabajar en algo que me apasione. Que yo siente que no estoy trabajando. Que lo haría aunque no me pagaran. Frase hecha, pero pocas veces cumplida. Yo haría esto si a mí no me pagaran. Bueno, de eso me gustaría trabajar. Me gustaría. Acordate. No te falta nada. Porque lo que necesitas está con vos. Es tu propia compañía. Es tu vida. Tus propias herramientas. Nada es necesario para que seas feliz. Así que no te agregues reproches ni sentidos de carencias o de faltas. Porque si empezás a sentir que lo estás haciendo mal ahora o que lo hiciste horriblemente mal en el pasado, no está siendo justo con vos. Todas las metidas. Todas las metidas de pata. Todos los errores que cometimos. Todo fue para saber a dónde no queremos volver. Estamos aprendiendo. Estamos jugando el juego y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, en ese sueño del te gustaría, incluso podría ser, ay, a mí me gustaría ser una persona tranquila. Nunca dirías no ser ansiosa, sino que puedas crear en vos ese sentido de paz, de tranquilidad. A mí me gustaría vivir en constante paz y ante cualquier desafío poder tener las herramientas suficientes para armar un estado de paz en mi interior, estar en paz. Y entonces volvés a revisar la lista y pones en este ejemplo. Estoy haciendo yoga dos veces por semana. Estoy rodeada de personas confiables, de personas divertidas, inteligentes. Estoy leyendo. Estoy leyendo en un café bonito, lleno de luces al atardecer. Se me acerca alguien a hablar. Se me está acercando. Estamos charlando. Estoy yendo tres veces por semana a salsa. Me estoy sintiendo ágil haciendo salsa y haciendo yoga. Estoy viajando. Estoy trabajando de algo que me gusta. Estoy encontrando que me gusta. El otro día, Laurita, que empezó en esta escuelita, como ella la llama, la escuela de amor, me dice, yo estoy en la escuelita desde que empezó. Ella me contaba que su jefe le había dicho, a raíz de una buena acción, que ella hizo. Nadie como vos. Nadie como vos. Qué hermosas palabras. Ella se sintió reconocida. Se sintió que su jefe la respetaba profundamente y le hizo bien. Y claro, las comparaciones no son odiosas. A mí esa frase me encantó. Cuando algo de afuera que nunca está afuera te hace ruido en tu vida, revisa. Y yo revisé. ¿Quién está restando en mi vida? Ahora, ¿a quién no le escucho decir? Nadie como vos. ¿Quién me dice siempre que el problema soy yo? Revierte la culpa. Lo reconocí. Entonces veo a quién tengo que quitar de mi vida. ¿En dónde hay, en mi vida, en la tuya, un apego dañino y destructivo? Y eso te va a impulsar a buscar, a encontrar, a cambiar. Todo es impulsor de conciencia. Hay un lugar acá cerca. Creo que te lo conté. Argentina tiene esas contradicciones. Buenos Aires se está poniendo muy pet friendly. Madre Plata también. Con los hoteles. Siempre te lo cuento. Fui a tomar mi café con leche de almendras. A ese lugar. Que tiene tres pisos. En el piso de arriba es que hay una terraza preciosa, mágica. Hay un jugo de pomelada sin azúcar. Me pedí el café con leche de almendras y la pomelada sin azúcar. Y se me acercó un chico que siempre viene a acariciar a Martina y a Chiruso. Y le pregunté, ¿por qué no tenés una perrita? Porque se le nota tan feliz cuando llegamos nosotros. Entonces él me contó de su perrita. Y me contó con los ojos llorosos que la perrita se le había soltado del pretal. Y la mató un vehículo. Y estaba con lágrimas. Y decía que no solamente todavía estaba dolido por eso, sino que además sentía culpa. Entonces me acordé de mis propias experiencias, con errores, por llamarlos de alguna manera, que cometí. Le conté también que una vez Martina se soltó del pretal. Yo estaba anotando el teléfono de un gatito perdido para ver si lo encontraba. Y Martina, al soltarse, entró a correr y a correr y a correr. Le estaba contando esto a este chico. Y le conté que Martina en ese momento cruzó una avenida muy peligrosa. Y hasta una barrera. Justo el tren no pasó. Pero además hay que usan coches. Pasó, siguió y llegó a casa. Le conté eso sin saber a dónde iba yo con mi relato. Porque también le conté lo culpable que yo me sentía, particularmente por un perrito. De cuya muerte me hice culpable, responsable. Y pensando en voz alta le decía a este chico tan dulce. ¿Será que Martina no debía irse en su momento? Su almita aún decidía no dejar ese cuerpo. Y ahí profundicé. Y pude darle un sentido a todo. A ese encuentro, a mi propia culpa. Al encuentro con este chico. Y le dije, vos fijate, Martina pasó por un montón de peligros. ¿Qué querrá decirte la vida? ¿Y por qué vos me lo estás contando en este momento a mí? El chico despierto me escuchaba. Traté de conectarme con mi corazón y las palabras fueron brotando. ¿Será que frente a determinados acontecimientos, decisiones de otras almas y ojalá esto que te cuento te sirva? Y lo digo en respuesta a muchos comentarios. ¿Sabes qué? No hay nada que podamos hacer. Yo creo que esa perrita te enseñó que frente a determinadas situaciones, somos absolutamente impotentes. Es más fácil sentirse culpable que impotente. La culpabilidad te da poder. Es un poder ficticio que te intoxica. Pero reconocer que frente a determinadas situaciones somos impotentes nos libera. Y nuestra mente chiquitita pregunta, ¿tenía que morirse esa perrita tan jovencita? Como nos preguntamos si ese bebé que fue abusado, ¿a quién le pudo haber hecho daño? ¿Por qué murió tan chiquito, tan chiquita, tan bueno que era? Lo analizamos con nuestra pequeña mente. Tenemos que ir al corazón y al silencio. Y preguntarnos, ¿qué me está enseñando esto? Y fíjate que por algo también pasó lo de Martina, porque todo cerraba para esa conclusión. La vida nos enseña a veces con mucho dolor, a veces con mucha alegría. Pero nunca hay castigo y esto también nos sirve para soltar el dolor y aceptar y aprender. Yo estaba ahí sentada en ese horario, con ese chico, escuchándolo y él conmigo, yo para liberarme de mi propia culpa. Y ambos estuvimos muy agradecidos por ese encuentro. Tomás había decidido que nunca más iba a adoptar un animalito. Y decidió que sí, que iba a tener más animalitos. Yo me di cuenta de mi propia impotencia frente a determinados acontecimientos. Quitarse la culpa y el autocastigo implica conciencia, profundidad. Por eso la tristeza es profunda. Porque nos hace ir hacia adentro, frenar, como te decía antes. Nos hace buscar silencio. El silencio nos da claridad y respuestas. Nos hace escuchar a nuestro cuerpo, que somatiza lo que no está en la conciencia. Me ha pasado de tener presión alta, de tener taquicardia. Y al dejar una relación, al otro día el cuerpo dejó de representar el dolor y el peligro. Inmediatamente me curé. Por eso el camino nunca es resistirse, ni quejarse. Aliviar el dolor, claro, pero... En la paz de tu silencio oía tu cuerpo. Un dolor de cabeza puede decirte que hay mucho en tu vida. Mucho ruido. Entonces, como tenés tanto dolor de cabeza, apagás la tele. Qué bueno. Apagás todo. Y tomás conciencia de tus pensamientos y te alejás de tu mente. Y entre pensamiento y pensamiento están esos espacios del ser. Y tomás conciencia de que nunca te estás deteniendo. A veces hay que retirarse. Sin justicia. Porque todo se trata de aprender. A veces, cuando hubo mucho maltrato, lo que uno hace es verse en esa ingenuidad, en ese tiempo que uno considera perdido, erróneamente perdido. Seguimos hablando de dejar de engañarnos. Y uno aprende a saber qué le pasa sin el otro. Y a lo mejor, cuando lo resolvemos, podemos ayudar a otros que se están destruyendo a través de, como les digo yo, sus no relaciones. Sabés qué corazón, teníamos que pasar por el fango. Y caer una y otra vez. Y enfermar, incluso. Para aprender algo que no pudimos aprender con otros. Que dañaron. Me vi yo misma, muchas veces, intentando hacer entender a otro el daño que causó. Más tiempo perdido. Las injusticias, las mentiras que salieron de su boca. Si es a propósito. Lo único que conseguí fue más tiempo perdido. Más migrañas. Más indignación. Y que me subiera la presión. El otro ya sabe. Claro que sabe. El otro, a propósito, desvía el dolor para tu propio lado y te echa la culpa de todo. Es hábil. Él no es genuino como vos. Aprendió sobre tus vulnerabilidades y sabe confundirte. Sabe hacerte quedar como loca, inestable, frente a los demás. Y frente a vos misma, a vos mismo. Hay gente que entiende. Pero no le importa. Y cuando podés ver, diciéndote la verdad, como ves la verdad de tu cuerpo. De lo que es el otro. Cuando podés ver que no le importa, por lo menos empezás a decirte esa verdad. Que no viste hasta ahora. Que no le importa. Entonces, cuando te haga las compritas o te diga que te quiere, ya no le vas a creer. Porque una y otra vez como un mantra te decís, no le importa. Te disociaste. Te disociaste. Te la creíste. Pero para dar el próximo paso hay que saber mirar. Hay que saber la verdad para soltar el dolor. Para poder retirarse. Para poder retirarse sin ganas de hacerlo. Retirarse para resguardarse y recordar otras veces en las que te fuiste. Y pensabas que no ibas a poder soportarlo. Y si nunca te pasó, que te sirva. Que otros nos fuimos. Y pudimos soportarlo. Y aquí estamos. El tiempo ayuda mucho. Y la vida. Y cuando hace falta la buena terapia. No te quedes en terapias que no sirven. Acordate cómo estabas. Cómo te hablaba tu cuerpo. Cómo te engañabas. Así podés retirarte. Así podés irte. Aunque sientas que no vas a poder. Aunque sientas que el mundo se cae. Te aplasta. Porque quedarte en lugares enfermos te devasta. Te quita energía. Te quita vida. Te quita tiempo. Te quita tiempo. Hay que irse. Hay que encontrarse. El método de la flor de loto. La flor de loto. Me acordaba. Es así. La flor de loto necesita del barro. Acordate. Acordate de la flor de loto. La flor de loto no piensa. No quiero el barro. La flor de loto florece. Bella. Gracias. Al barro. Y a nosotros nos ocurre lo mismo. Viendo nuestra infancia. Viendo al otro. Viendo nuestra tristeza al ir a trabajar. Viendo que el tiempo pasa. Con semillas negativas en nuestro interior. El elemento es el barro. Si sabemos cómo aceptarlo, nos estaremos aceptando. A nosotros y a los demás. La flor de loto no necesita deshacerse del barro. Sin barro moriría. Si no tenemos errores, no podemos florecer. Si no vemos que queremos cambiar al otro y no podemos, y no nos vemos en esa lucha, no dejaremos de luchar, de criticarnos. Entonces pasemos de la queja a la observación. Necesitamos practicar la aceptación y así transformarnos y sanarnos. Necesitamos permanentemente convertir la basura en flores. Somos en el barro. Yo he visto sufrir niños y animales, hasta más no poder. Y no sabía cómo consolarme. Y encontré la espiritualidad. Pero no me estaba mintiendo. La espiritualidad logró experimentarse. Así el dolor te lleva a tus búsquedas. Así que no lo tapes. Porque no vas a crecer. Porque vas a vivir sin sentido. Te vas a estancar. Evadirse es una práctica que lleva al estancamiento. Quitar hábitos, personas, mandatos, juzgamientos, quejas, que nos meten en un pozo profundo. Para encontrar la paz. No hay que taparlo con decirte qué debería estar sucediendo. El otro no debería tratarte como vos necesitas que te trate. No, sos vos la que tiene que irse, el que tiene que irse. El otro no va a cambiar como producto de tu deseo o de tu exigencia. O lo que debería ser. Quieres que el otro pida disculpas. El otro es como un escorpión que solamente sabe lastimar. Si te pide disculpas es para seguir maltratándote. Al querer que algo no suceda. Que el trabajo cambie, que el mundo cambie. Que tu papá cambie. Al querer que no te lastime. Te lastimas más. Luz de gas, hombro frío, tratamientos de silencio, confusión. Inversión, inversión de la culpa. Todo un arsenal. Salite de la mira de su disparo. Del disparo del mundo. Con sus mandatos. Sus engaños, sus hipocresías. Nadie tiene por qué ayudarte ni socorrerte. Ni preocuparse por vos. El amor no se ruega, no se demanda. El respeto no se exige. Se tiene que dar como el amor. Naturalmente. Deja de pelearte con la realidad para soltar el dolor. Para sacar de tu vida lo que te hace mal. Sentí el dolor. Quédate en ese lugar. Deja de pelearte con tu infancia. Con lo que tus padres deberían haber dicho, haber hecho. No podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar el abuso. No podemos borrar la realidad. No podemos cambiar un cáncer. Pero podemos observar. Podemos hacer que esas memorias de dolor. Podemos hacer que esas memorias de dolor se transformen en conocimiento. Podemos hacer que esas memorias de dolor. Podemos pasar del autoengaño a la verdad. Quédate, quedate en el dolor. Que no te vas a morir. Quédate llorando. Y llora, llora por el tiempo que sentís que perdiste. Y entonces pone conciencia. No tenés poder con ese tiempo perdido. Pero sí tenés poder en tu presente. Y tenés paciencia con tu vida. Primero recuperá tu propia amistad. Hacia vos. Sin abandonarte. Sin volver a abandonarte. Y después observá. Agotá las lágrimas. Agotá el sufrimiento. Y entonces poco a poco, lejos de lo tóxico. Volverá la energía, la vida, las ganas. No tenés que fabricarlas. Como el amor. Una vez que la grimeaste, que te desesperaste, que supiste, que viste y que el tiempo pasó. Volvés a respirar. Volvés a aparecer. Hacete la lista de lo que te hace bien. Hacete la lista de lo que te gustaría. Dejá de querer cambiar a los demás. Mirá tu infancia tal cual fue. Dejá de imponerte sentir lo que no sentís. Porque así nunca vas a cambiar ni de trabajo, ni de lugar, ni de amistades. Empezá a vivir en verdad. Dejá de querer cambiar a los demás. Es desgastante. Es inútil. Te va la vida y la salud en esto. El cuerpo te dice la verdad. Vos la sabés, no querés verla. Y si el otro te engaña, no podés hacer nada, no podés cambiarlo. Tu vida depende absolutamente de vos. Irse no salva. Irse no salva. Irse para sanar. Irse para soltar. Y no soltar todo. Soltar el dolor. Que así sea y así será. Te acompaño. Te abrazo. Te abrazo. Cerca. Sin taparnos la boca. Te abrazo. Te abrazo con los brazos abiertos. Sintiendo nuestro mutuo apoyo. Nuestro afecto. Nuestra demanda. Te abrazo. Te digo, estoy acá, hermana mía. Mi compañero de ruta. Estoy acá. Somos muchos los que te acompañamos. No estás solo. Te amo. Namaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.